La mala licitación de la obra pública, así como la asignación de recursos que hace el gobierno del estado y el gobierno federal, es un tema de trascendencia que ha sido denunciado por parte de constructores oaxaqueños en diversas ocasiones. A decir del empresario Jorge Aroche Cortés, los constructores oaxaqueños están marginados, no tienen obra. A pesar de que es un derecho constitucional, la obra se va a manos de empresas de otros estados, sin tomar en cuenta que los oaxaqueños también generan empleos directos e indirectos, pagan sus impuestos y sobre todo son responsables. Así lo aseguró el empresario para las cámaras de MVM Televisión. He participado aproximadamente con unas 50 licitaciones, de esas 50 licitaciones en ninguna se me ha dado el fallo a favor. Déjame decirte que mis propuestas son razonadas y por lo tanto los precios son justos. Pero nos encontramos en que ahora hay tantas empresas formadas por organismos de tipo social, por diputados, por gentes que son servidores públicos y bueno, pues son presidentes municipales, etcétera, etcétera, y son los que nos hacen una competencia desleal. Para el constructor, es una vergüenza no participar en obras como la carretera Barranca Larga Ventanilla, la de Mitla Tehuantepec, en la inversión a la refinería de Salina Cruz, la presa Paso Ancho, entre otras. Por el contrario, señaló que se le relegó en estas obras que representan grandes flujos de capital. Es una verdadera vergüenza que nosotros los oaxaqueños no participemos en este tipo de obras. Obviamente nosotros somos conscientes la magnitud de nuestras empresas. Habemos empresas en Oaxaca de medianía capacidad, pequeñas, pero con un alto sentido de responsabilidad. Hablamos de la obra de Barranca Larga Ventanilla, que es una obra con una inversión de cinco mil trescientos millones de pesos aproximadamente, en donde yo no conozco una empresa oaxaqueña que esté participando. Esas carreteras ya tienen varios años. En primer lugar, son unas obras en donde hay una participación, es una concesión, es una concesión. Se licitan esas obras para que tú tengas un cierto beneficio y tengas un apoyo. En esta, por ejemplo, en la que nosotros licitamos, la ICA la gana con once mil y tantos millones de pesos y luego después con una contraprestación de mil y tantos millones de pesos anuales que debe de dar el gobierno del Estado para su mantenimiento. Es una concesión que es durante 20 años y aparte le da el derecho a estar cobrando el peaje por vehículo. O sea que es una obra muy interesante en el aspecto de beneficio. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.